Gracias, señora consejera. Decimoquinto punto del orden del día, pregunta formulada por doña Garbiñez Saez Molinuevo, parlamentaria del Grupo Nacionalistas Vascos, a la consejera de Justicia y Administración Pública en relación con las actuaciones que tiene previsto realizar el Gobierno vasco ante el anacronismo del enclave de Treviño. Tiene la palabra la señora Saez Molinuevo. Vaya, es que ricasco, presidenta Anderea, su rebaín a la quina men serle cutica y en gozot, Bakarri Galdera, egin d'akotza temateko, es que ricasco. Gracias, señora Saez. A continuación, tiene la palabra...